Música En aquel entonces vivía en París, ahí tenéis la Torre Eiffel, con el Sena a dos pasos y los campos de inicio a la vuelta de la esquina. Música Yo vivía un poco más al este, desde mi habitación se veía mormazón. La vista era estupenda, pero no le sacaba provecho pues, me pasaba el tiempo cómico. De pronto, todo el mundo se había vuelto loco con ese juego, la bargomanía se había extendido como un reguero de polvoro. Pero día a día desaparecía gente, sin que nadie hiciera caso. Alguna que otra persona había puesto el grito en el cielo, pero la habían asesinado. Nosotros, los terráqueos, hubiésemos tenido la mosca en la oreja, con el nombre de la sociedad que editaba Bargoman. Se llamaba Invaders, los invasores. Música La sorpresa fue total. El ataque culminante. En pocas horas, la tierra estaba a sangre y fuego. Huestros bargonianos arrasaban, matando, diezmando la población. Y para rematar su obra, los bargonianos desintegraban. Menos mal que yo. ¿Dónde están? Ya estaba sobre barro. Para arreglarlo todo. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.